Estamos abordando esta temporada de frío 2015. Por su seguridad, si su calentón está encendido, abra al menos dos ventanas 15 centímetros y apáguelo al dormir. Evite cambios drásticos de temperatura. No permanezca a la intemperie por mucho tiempo. No sature las tomas eléctricas. Gobierno del Estado. Lo viral. Mezcó la maduro, chúpalo. Chúpate tú tu carne hoy. ¿Qué qué? Pero qué boquita de Nicolás Maduro. Apuesto que ahora en adelante, el mandatario venezolano tendrá más cuidado a leer su Twitter en voz alta. El ingenio mexicano es mucho, y cuando se trata de hacer memes, es mucho más. Esta mujer perdió su camioneta, y al no tener la foto, decidió hacer un dibujo, que desató la lluvia de memes. Pero gracias a eso, una agencia de carros le regalará una Chevrolet S10, modelo de 2016, para usar su dibujo como publicidad. Si este video llega a un millón de likes, voy a estrenar una nueva S10, gracias a Chevrolet Don Clova. No solo son del diablo, y al diablo no hay que tentarlo, y menos si es una mujer engañada. Como vemos, esta mujer embarazada le dio una gran lección a su esposo infiel, dejándole el auto muy dañado. Eso ni con polish sale. Mientras que esta mujer decide dejar los bienes en perfecto estado, y solo se monta en el cofre de un lujoso carro BMW de su marido, esperando a que la otra se baje de su carro. Aquí la polémica fue, ¿quién está mejor, la amante o la esposa? Que los hombres no sufrimos por amor, si hasta lloramos. Y para muestra, este pobre desgraciado, sufre al ver que su mujer lo desprecia. Pobre y tan cerca de Navidad. Durante la semana, estos videos le dieron la vuelta al mundo en las redes, pero hoy, hoy, ya es viernes. Vamos a pegarlo como animales, si necesitas reggaeton live.